cuento para emprendedores la rana que no quiso morir había una vez un grupo de ranas que viajaban por el bosque dos de ellas cayeron en un gran agujero mientras caminaban el agujero era tan profundo que parecía imposible salir de él las demás ranas que les acompañaban en el viaje se acercaron al hoyo y les dijeron que no podrían salir y que debían prepararse para la muerte las dos ranas aunque asustadas no hicieron caso de lo que las de arriba les estaban diciendo y empezaron a saltar con todas sus fuerzas probablemente nunca habían dado unos saltos así aún así por mucho que lo intentaban no conseguían salir del hoyo las otras ranas desde arriba no paraban de decirles que era inútil que nunca conseguirían salir de allí y de nuevo les decían que debían prepararse para morir una de las dos ramas escuchando lo que decían las demás se rindió de repente se desplomó y murió la otra rana sin embargo siguió saltando sin cesar tan fuerte como podía y sin rendirse el resto de ranas seguía con su discurso sobre aceptar la muerte y le aconsejaban que dejase de sufrir pero la rana no sólo no se rendía sino que cada vez saltaba más fuerte tanto que al final en uno de los saltos consiguió salir del hoyo muy feliz cuando ella salió las demás ranas le preguntaron por qué no nos hiciste caso y aceptaste la muerte sino que además saltabas más fuerte las valientes rana les explicó que era sorda y que no había escuchado nada de lo que decían al verlas asomadas alrededor del hoyo pensó que la estaban animando para salir del hoyo moraleja muchas veces lo que dicen los demás sobre nosotros o incluso lo que pensamos sobre nosotros mismos influye en nuestro rendimiento hay una frase célebre de henry ford que dice tanto si crees que puedes como si crees que no puedes estás en lo cierto si crees que vas a fracasar es probable que fracases si crees que vas a triunfar inconscientemente harás todo lo posible porque eso suceda igual sucede con lo que dicen o piensan los demás sobre nosotros muchas veces no lo hacen para hacernos daño sino para protegernos los envidiosos o falsos amigos te dirán que no lo lograrás por envidia pero tu familia te dirá es muy difícil tú ya estás bien como estás veo complicado que lo consigas etcétera en realidad no quieren que fracases pero con esas frases y su intención de protegerte te están llevando poco a poco al fracaso suscríbete al canal y activa la campanita para que así te sigan llegando vídeos de personas exitosas y